Bueno, él es un gran líder, tiene su grupo de trabajo y con él alrededor de estos años ha traído innovación, ha traído variedad para el pueblo arabucano. También ha hecho una gestión muy grande y ha ayudado tanto a nosotros como familia a muchos comerciantes cercanos a él. Él nos ha ayudado mucho ya que nos dio el estudio a mí y a mis hermanos, gracias a él pues somos profesionales. También nos ha ayudado en la calidad de vida que tenemos, ha sido gran motor para nosotros y para nuestra familia. Es de gran admiración la labor que él ha hecho con esa empresa. Colombia es mi empresa.